Los derechos de los migrantes no tienen fronteras. Este es el pensamiento de los representantes de un colectivo conformado por cuatro instituciones de la Iglesia Católica. Sus integrantes se mostraron en contra de las redadas que están realizando las autoridades estadounidenses. Nosotros condenamos la implementación nacional de redadas contra familias originarias del Triángulo Norte y que desde el 24 de diciembre del año 2015 vivieron días y semanas con la angustia de que a cualquier día y hora podrían ser capturados por los operativos organizados por el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El Colectivo de la Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes Centroamericanos buscará apoyar jurídicamente los casos de deportados de una manera humana y digna. Según sus miembros, el tema debe ser abordado de una manera integral. Que la migración es un tema que no debe de ser tratado después de la deportación. La prevención de la migración significa que un país debe de haber proyectos de desarrollo sostenible para que las personas no sean forzadas a migrar. El colectivo está conformado por la Red Jesuita con Migrantes El Salvador, la Red de Migración Escalabrini, Cáritas El Salvador y la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de Religiosos. La petición principal es que el presidente de los Estados Unidos detenga los operativos contra las familias que un día salieron en busca del sueño americano. Estas instituciones ponen el dedo en la llaga en la desigualdad económica y exigen políticas favorables para evitar la migración. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.